La Misión Nevado nace por decreto oficial el 30 de diciembre del año 2013. Surge como primera política oficial de rescate y protección de animales en situación de calle, maltrato o abandono. Y es el 12 de enero del 2014 cuando el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, hace el lanzamiento oficial. Desde el año 2014 hasta el 2019 han atendido 1.654.252 animales. Han realizado 4.053.234 procedimientos médicos, 61.977 cirugías y 3.835 rescates. La Misión Nevado es la misión para demostrar que la capacidad de amor es infinita y el amor lo puede más que cualquier otro sentimiento.